La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Celebremos con júbilo el nacimiento de la Santísima Virgen María, de la cual nació Cristo, nuestro Dios y Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la caridad y la paz, de parte de Cristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, queridos hermanos, 8 de septiembre, celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María. Y aquí en Venezuela, dos advocaciones muy importantes para la fe, para la Iglesia, arraigada en el pueblo venezolano. En el oriente, celebramos a la Virgen Niña, Nuestra Señora del Valle, en el Valle del Espíritu Santo, en el Estado de Nueva Esparta. Y también en todo el territorio nacional, a Nuestra Señora de Coromoto. Con gran júbilo y con gran regocijo, participemos de este momento de oración, de este misterio de nuestra fe, con un corazón humilde como el de María. En un momento de silencio, le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman. El Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman. El Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman. El Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman. El Señor, solo tú eres santo, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio, especialmente de Carmen Yolanda Cárdenas, al cumplirse nueve años de su encuentro con el Señor. Por Flor María Sanbrano Guerra, Álvaro García, por las almas de Luis Alberto Angarita Hernández, Carmen Yolanda Cárdenas, Omar Octavio Bellamizar, por su salud, que se encuentra recuperándose. Por el alma de Luis Díaz y de María Mercedes Molina. Por la salud de todos los enfermos, especialmente de Manuel Ibáñez. Y en un momento de silencio colocamos delante del altar de Dios, cada uno de nosotros, la intención que hemos traído para esta celebración eucarística. Oremos. Al celebrar hoy el nacimiento de la Virgen María, Madre de Cristo, nuestro Redentor, Concédenos, Dios Misericordioso, el don de tu alegría y de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Miquías. Esto dice el Señor. De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el Jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor. 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 En tus manos me dejaré. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza Porque de ti nació el Sol de Justicia, Jesucristo nuestro Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Genealogía de Jesucristo Hijo de David, Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab Aminadab a Naazón, Naazón a Salmón Salmón engendró de Rahab a Vos Vos engendró a Ruth Vos engendró a Ruth De Obed, Obed a Gesé, y Gesé al Rey David David engendró de la mujer de Urias a Salomón Salomón a Roboam Roboam a Abía Abía a Asaf Asaf a Josafat Josafat a Joram Joram a Osías Osías a Joatam Joatam a Acas Acas a Ezequías Ezequías a Manasés Manasés a Amón Amón a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia Después del destierro en Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel a Sorobabel Sorobabel a Abiud Abiud a Eliakim Eliakim a Azor Azor a Sadoc Sadoc a Akim Akim a Eliud Eliud a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Y Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado el Cristo Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María su madre desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José su esposo que era Hombre justo No queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor le dijo en sueños José Hijo de David No dudes en recibir en tu casa a María Tu esposa Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliera lo que había dicho el Señor Por boca del profeta Isaías He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo A quien le pondrán el nombre de Emmanuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Queridos hermanos Hoy 8 de septiembre La iglesia celebra esta fiesta de la Virgen María Una fiesta muy especial Que es la natividad de la Madre de Dios Y bien vale la pena aquí Aclarar algunas particularidades de esta fiesta Hace nueve meses Era 8 de diciembre Y el 8 de diciembre La iglesia celebra la solemnidad De la Inmaculada Concepción Es decir Hace nueve meses Celebrábamos ese momento Trascendental de la historia De la salvación En el cual la mujer de la cual Nacería el Mesías Era concebida Por una gracia especialísima de Dios En virtud del plan que ella Cumpliría dentro de la obra de Dios De ser concebida Sin pecado original Sin pecado original Todos nosotros Recibimos la herencia De nuestros primeros padres De Adán y de Eva El pecado original Pero la Virgen María hace nueve meses Lo celebrábamos El 8 de diciembre Fue concebida Sin esa mancha de pecado Porque de ella Recibiría El cuerpo Nuestro Señor Jesucristo Del vientre purísimo De la bienaventurada Virgen María Nueve meses después Que es el tiempo normal De gestación De un niño En el vientre De su madre Celebramos La natividad De la Virgen Y fíjense que la iglesia Celebra tres natividades De tres personajes Importantes La natividad De la Virgen La celebramos hoy Y hace nueve meses Celebrábamos su concepción La natividad De Juan Bautista Que la celebrábamos El pasado 24 de junio Y la natividad De nuestro Señor Jesucristo Que la celebramos El 25 de diciembre Y nueve meses antes Es decir El 25 De marzo Celebrábamos nosotros La encarnación Que es el momento En el que la madre de Dios De quien hoy celebramos La natividad Le decía Adiós Y A través De ese anuncio Que Gabriel Le llevaba Como elegida De la De entre todas las mujeres Para que fuera La madre del salvador Esto nos lleva A ubicar A María Como una mujer Elegida Para cumplir Una importante Misión Dentro del plan Que Dios tenía Para salvar del mundo A través de Jesús María nos acerca A Jesús Y María Nos trae A Jesús Nosotros no podemos decir Que celebramos hoy El cumpleaños De la Virgen Sería banalizar El misterio De la natividad De María Así como El 25 de diciembre Sería banal Decir que hoy Es el cumpleaños De Jesús Es mucho más Que el cumpleaños Es celebrar El momento En que Nació En que vio Por primera vez La luz del mundo La que había sido Predestinada Para que tuvieran Cumplimiento Los tiempos Del Mesías El hecho De que María Nazca Del vientre Y vale la pena Recordar el nombre De sus padres Del vientre De Ana Había sido Concebida Por Joaquín Y Ana Que son los padres De la Santísima Virgen María Significa El tiempo De la redención Se están Acercando Es banal decir Que hoy Cumpleaños La Virgen Nosotros No Nos trae La salvación La acumulación De años Como nosotros Los llevamos En nuestras vidas 15, 20, 30 40, 50 Sino que La salvación La salvación De los hombres Viene precisamente Marcada Por estos Acontecimientos Importantes Si hubo Una mujer Que fue concebida Sin pecado Es porque Los tiempos Mesiánicos Se están Acercando Si hubo Una mujer Que nació Y que se llama María Es porque El tiempo Mesiánico El tiempo Del Cristo Están Están aún Más cerca Y si fue Concebido Juan El Bautista En la vejez De Isabel Y de Zacarías Y nació El que iba A preparar El camino Es porque Los tiempos Mesiánicos Estaban a punto De cumplirse María El nacimiento De la Virgen María Es un signo De alegría Para toda La humanidad Porque de ella Iba a nacer El salvador Del mundo Como nosotros Decíamos O repetimos En esa antífona Que En la misa De la navidad Del 25 de diciembre Decimos Hoy Ha nacido La salvación Del mundo Y por eso El salmo Responsorial Del 25 de diciembre Lo podemos unir Al salmo Responsorial De esta fiesta De la Virgen Me llenaré De alegría En el Señor La alegría Porque se cumplen Las promesas Dada Al pueblo De Israel En el antiguo Testamento A través De los profetas La alegría Con María Porque del vientre De la que hoy Ha nacido Nacerá El salvador Del mundo El hijo De Dios El verbo Que se encarnó Por obra Del Espíritu Santo Y por eso Hemos escuchado Hoy En el evangelio Que es tomado De San Mateo Una de las Genealogías De Jesús Si hoy Celebramos A la Virgen Y la iglesia Nos coloca El evangelio De la genealogía De Jesús Es porque La iglesia Nos quiere Recordar Que a través De María Nos llega La salvación Una salvación Que viene Dada a través De la elección Del pueblo De Abraham De Isaac Y de Jacob De esa descendencia Especial Que sigue Desde la casa De Judá Una de las tribus De Israel Y que luego Se fue prolongando Y que lo conocemos A través de la historia Del pueblo De Israel En la formación Del pueblo Luego En la importante Constitución De los monarcas De Israel Especialmente De David Que era descendiente De la tribu De Judá Y de la tribu De Judá Nacerá El Mesías Jesús Nace En Judá Una de las Regiones De Israel De Israel Al sur Cuya capital Es Jerusalén Pero Judá También Tiene una pequeña Ciudad Que para nosotros Es muy importante Belén La ciudad Del rey David Y en Belén De Judá Como lo cantamos En los villancicos Nació El salvador Del mundo Del vientre De la madre De Dios De la cual Celebramos Hoy Su natividad Y por eso El profeta Miqueas La primera lectura Nos recuerda De ti De ti Belén De Frata Pequeña Entre todas Las aldeas De Judá Pudiéramos Comparar Un poco Para comprender Inclusive La geografía De estas tierras Que ayudan A ver Más Este misterio De las tribus Del pueblo De Israel Pudiéramos Pensar Que Judá Sería Como una porción De Venezuela Como decir El Táchira Cuya capital Sería Jerusalén Y uno De los pueblos Pequeños Que formaban Judá Que no era La capital Era Belén La ciudad De David Y allí Nació Jesús Pequeña Entre las aldeas Pero de ti Saldrá El jefe De Israel El jefe De Israel El evangelio Después de citar Esa genealogía Digna No solamente De Repasar Y de estudiar Sino también De conocer A profundidad Personajes Importantes Que aquí Aparecen Para comprender El anuncio Y también Comprender La historia De la salvación Después de que Llega a Jacob Y nos dice Que de Jacob Nació José El evangelista Comienza A insistir En esa Unión Que María Tiene Junto Con José Y por tres veces Nos dice Que José Era el esposo De la Virgen María Pero en ningún momento Nos dice Que era el padre De Jesús Dice por primera vez Y Jacob Engendró a José El esposo De María De la cual Nació Jesús Llamado el Cristo Cristo Significa El ungido Es una palabra griega En hebreo Se dice Mesías Y luego dice Más adelante Sucedió Que ella Por obra Del Espíritu Santo Estaba esperando Un hijo José Su esposo Segunda vez Dice esposo De la Virgen Pero no dice Padre de Jesús Era un hombre justo Y luego Más adelante Vuelve y repite Que un ángel En sueño Se les apareció Y le dijo José Hijo de David No dudes De recibir En tu casa María Tu esposa María Era la esposa De José Y el evangelista Da muy claro Que el niño Que nació De la Virgen No era Hijo De José Sino que era Fruto Del Espíritu Santo Porque él era el Mesías El Salvador Y conocemos luego Muy bien Que José Va a tener Una función Muy importante El padre Nutricio De Jesús Pero Nos deja muy claro El evangelista Que José Esposo de María No fue quien Concibió a Jesús Sino que Jesús El Cristo Es obra Del Espíritu Santo Y luego Nos recuerda Otra cosa Muy importante Citando Al profeta Isaías Es aquí Que la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo A quien le pondrán El nombre De Manuel Que quiere decir Dios con nosotros Cuantas realidades Profundas De la fe Para encontrar Hoy Motivos De meditación Y de reflexión En torno a Cristo Y a María Una historia De salvación Antigua Desde Abraham Padre en la fe Una mujer Concebida Sin pecado Para que Cuando naciera Y fueran los tiempos De la plenitud O la plenitud De los tiempos Ella Se convirtiera La madre Del hijo De Dios Concebido Por obra Del Espíritu Santo Y pensar También Que el mismo Dios El Emmanuel Jesús Dios Con nosotros Con nosotros Aun Siendo Dios Todopoderoso Quiso Nacer En el seno De una familia Asumiendo Y pidiéndole También a José Hacer Y cumplir Esa misión De padre Nutricio Del hijo De Dios Encarnado Por obra Por obra Del Espíritu Santo En el vientre De la Santísima Virgen María Volvo y repito Es banalizar Esta gran fiesta De la Natividad De la Virgen Pensando Que es un cumpleaños Más Y no es un cumpleaños Tenemos que decir A ciencia cierta Que no sabemos Concretamente Que día Cronológico Nació la Virgen No lo sabemos Pero la Iglesia Nos lo coloca Dentro de las celebraciones Del ciclo litúrgico No para celebrar La cronología Sino para celebrar Los tiempos Que se iban cumpliendo En preparación De la llegada Del Mesías Hoy también Celebra Venezuela Dos advocaciones Importantísimas En el oriente Venezolano En la isla De Margarita La festividad De Nuestra Señora Del Valle Mucha gente Piensa Que la imagen Que está allí Representa La Virgen María Cuando ya Está adolescente Y no La Virgen Del Valle Es una imagen Que representa A la Virgen Niña La Virgen Que acaba de nacer Y por eso La vemos así Toda ella Vestida de blanco Purísima Pequeña Inclusive En sus dimensiones Porque nos recuerda A la Virgen María Que nace La Virgen María Niña A la Inmaculada Niña Que allí llegó Para traer también Hace muchos años En el siglo XVI Junto con la evangelización La luz De la fe cristiana A ese pueblo O a esos pueblos Del Oriente Venezolano Y también Un 8 de septiembre Se iniciaron Las apariciones En Guanaguanare De la Virgen María La Madre de Dios A un indio Que se llamaba Coromoto Y que le pedía Solo una cosa Que fueran Hasta donde Los blancos Para que les Echaran el agua En la cabeza Es decir Para que recibieran El bautismo Para que se hicieran Hijo de Dios Para que se les Perdonaran los pecados Para que Formaran parte De la iglesia El pueblo Predimido Por la sangre Del Hijo de Dios Derramada En la cruz Y durante varios días La Virgen de Coromoto Se apareció Al cacique Coromoto La celebramos hoy Y la celebraremos También el próximo 11 de septiembre El día En el que Milagrosamente Quedó Estampada En esa diminuta Imagen O en esa diminuta Estampa De papel Bastante rudimentario La imagen De la Virgen María Con el niño Jesús En sus brazos Toda devoción Mariana Nos acerca Necesariamente A Jesús La historia De la salvación A través de Las sagradas Escrituras Así lo muestra Pero también Las apariciones Y las advocaciones De la Virgen María Arraigada En cada uno De nuestros pueblos Muestran Ese deseo De la Virgen María Que todos Nos acerquemos Y conozcamos A su Hijo Jesucristo Que la Virgen María De quien hoy Celebramos La Natividad Nos ayude A perseverar En nuestra fe Y que también Nuestras personas Cada uno De los que Escuchamos Y seguimos Esta Eucaristía Y la Iglesia Toda Estemos Preparados Con un corazón Humilde A recibir Los dones Que el Espíritu Santo Puso en ella El don De la fe El don De la alegría El don De la esperanza El don De la humildad El don De la sencillez El don De la bondad El don De la sabiduría El don Del entendimiento Y de la ciencia El don De la misericordia El don Del servicio El don De la entrega Y todas Esas virtudes Que hacen De María Lo que El libro Del Antiguo Testamento Nos enseña Tú eres El orgullo De nuestra raza Hoy celebramos A María Que nace Y que esta Conmemoración Esta fiesta Sea para toda La iglesia Un motivo De alegría Espiritual Y le seguimos Pidiendo a ella Que interceda Por nosotros Especialmente Por nuestro querido Pueblo Venezolano Que bendiga A nuestras familias Que bendiga A los necesitados Y le socorra En todo lo que Material y espiritualmente Necesitan Para su progreso Material y espiritual Que acompañe Y bendiga Especialmente A los enfermos En esta situación Particular De pandemia Que ayude Y asista A todos los médicos Y enfermeros Que premie La generosidad Y la bondad De tanta gente Que en estos tiempos Hace el bien Y socorre A los necesitados Que consuele A los tristes Que anime Y dé fortaleza Esperanzadora A los que han perdido La esperanza Y el ánimo Que ayuda A convertir Los corazones Que en estos tiempos Se aprovechan De sacar Una tajada Para su Beneficio personal A través De la especulación A través Del abuso A través Del poder Y le pedimos A la Virgen María Hoy en el día De su natividad Virgen del Valle Y también La misma María Que apareció En Guanare La Virgen De Coromoto Aquello que El Papa Juan Pablo II Le pedía Con motivo De su visita En 1985 Y 1996 Que la Virgen Renueve La fe Del pueblo Venezolano Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Presentemos Queridos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Las intenciones De esta celebración Eucarística Pidamos Por toda la Iglesia Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos Por el progreso Espiritual Y el bienestar Material Del pueblo Venezolano Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos Por los enfermos Por los necesitados Por los que están Tristes Por los que están En las cárceles Por los que se sienten Solos o desanimados Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos al Señor Por todos los enfermos Pidamos por quienes En este tiempo Los atienden Con especial cuidado Y entrega Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos al Señor Por el pueblo Venezolano Una oración especial Por el oriente Venezolano Para que la Virgen Del Valle Bendiga abundantemente Estas tierras De nuestro País Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos al Señor Por el aumento Y la perseverancia De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Por la santificación Del clero Como ustedes saben Estas circunstancias De pandemia Ha hecho que Los seminaristas Se encuentren En sus comunidades Parroquiales Junto a sus familias Orar por ellos Acompañarles Animarles Ya son un par De meses Ya son un par de meses Que la experiencia Presencial Física En el seminario Santo Tomás De Aquino Pues no ha sido posible Con la regularidad Que en tiempos Ordinarios Se puede llevar Para que ellos Ayudados Por nuestro Nuestra cercanía Y por nuestra oración Aprendan también Y aprendamos juntos A descubrir El plan de Dios Inclusive En estas circunstancias Para que Se sientan animados A seguir respondiendo A esa vocación Sacerdotal Que han Intuido De parte de Dios Y que están Descubriendo Y para la cual Se forman Para que Este tiempo Junto a Sus familias Junto a sus comunidades Aprendan a ver También El sufrimiento Del pueblo Venezolano Y el sufrimiento Y las necesidades Del pueblo De Dios Y nos sirvan A todos Para Responder Con mayor generosidad Con mayor conciencia Con esa generosidad Y alegría Que la Virgen Respondió Al plan del Señor Roguemos Al Señor Por el eterno Descanso De todos Los fieles Difuntos Especialmente Quienes Hemos encomendado El inicio De la Eucaristía Concedeles El descanso Eterno Sus almas Descansen En paz Y en un momento De silencio Ponemos delante Del altar De Dios La intención De nuestra De nuestro corazón Delante Del altar De Dios Roguemos Al Señor Escucha Padre De bondad Las súplicas Que llenos de fe Te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Nos podemos sentar Y presentamos La ofrenda De pan y vino Junto a María Venimos a ofrecer El pan y vino El pan y vino De amor Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Música 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 Poren hermanos Para que este sacrificio Humilde a todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba de tu mano Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Santifica Señor Los dones Que te presentamos Al celebrar El nacimiento De la Virgen María La purísima Madre De tu hijo Y haz que Este sacrificio Nos purifique De todas Nuestras culpas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Y con Tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Y proclamar Que eres Admirable En la perfección De tus santos Y de un modo Singular En la perfección De la Virgen María Por eso Al celebrarla Hoy Queremos exaltar Tu generosidad Inspirados En su propio Cántico Pues en verdad Has hecho Maravillas Por toda La tierra Y prolongaste Tu misericordia De generación En generación Cuando Complacido En la humildad De tu sierva Nos diste Por su medio Al autor De la vida Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Por él Los ángeles Y los arcángeles Te adoran Eternamente Gozosos En tu presencia Permítenos Unirnos A sus voces Cantando Tu alabanza Santo 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 es El Señor Dios del Universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Padre misericordioso Te pedimos Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes Y bendigas Estos dones Este sacrificio Puro Y santo Que te ofrecemos Ante todo Por tu iglesia Santa y católica Para que le concedas La paz La protejas La congregues En la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los demás Obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe católica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos Y de todos los Aquí reunidos Cuya fe y entrega Bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la iglesia Veneramos la memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios Y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles Y mártires Pedro Y Pablo Andrés Y la de todos los santos Por sus méritos Y oraciones Concédenos En todo Tu protección Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda Y de toda Tu familia santa Ordena En tu paz Nuestros días Líbranos De la condenación Eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice Y santifica Oh Padre Esta ofrenda Haciendo la perfecta Espiritual Y digna De ti De manera Que sea Para nosotros Cuerpo y sangre De tu Hijo Amado Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión Tomó pan En sus santos Y venerables manos Y elevando Los ojos Al cielo Hacia ti Dios Padre Suyo Todopoderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz Glorioso En sus santas Y venerables manos Dando gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Por eso Padre Nosotros Tus siervos Y todo Tu pueblo Santo Al celebrar Este memorial De la muerte Gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa Resurrección Del lugar De los muertos Y de su admirable Ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios De gloria Y majestad De los mismos Bienes Que nos has dado El sacrificio Puro Inmaculado Y santo Pan de vida eterna Y cáliz De eterna salvación Mira con ojos De bondad Esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro padre En la fe Y la oblación Pura De tu sumo Sacerdote Melquisedec Te pedimos Humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Para que Cuantos recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí De este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuerde también Señor De tus hijos Que nos han precedido Con el signo De la fe Y duermen Ya el sueño De la paz A ellos Señor Y a cuantos Descansan En Cristo Concédeles El lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Siervos Tuyos Que confiamos En tu infinita Misericordia Admítenos En la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino Y Pedro Felicidad Y Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia Y de todos Los santos Y acéptanos En su compañía No por nuestros méritos Sino conforme A tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues Creando todos Los bienes Los santificas Los llenas De vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cantamos El Cordero de Dios Cordero De Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero Cordero De Dios Danos 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 La paz Hermanos Este es Cristo El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor El cuerpo Y la sangre De Cristo Custodie Y guarden Nuestras almas Hasta la vida Eterna Amén Gracias. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Alimento del alma, riqueza sin par, divino mancar, alimento del alma, riqueza sin par, divino mancar. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero, sacramento, divino mancar. En tu seno Jesús encarnó, oh María sagrario de Dios, virgen llena de gracia, madre virginal, reina celestial. Virgen llena de gracia, madre virginal, reina celestial. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero, sacramento, divino mancar. En nuestros hogares nos unimos a la comunión espiritual diciendo, alma de Cristo santificanos, cuerpo de Cristo sálvanos, sangre de Cristo embriáganos, agua del costado de Cristo lávanos, pasión de Cristo confórtanos, o en Jesús, óyenos, dentro de tus llagas escóndenos, no permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo defiéndenos. En la hora de nuestra muerte llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos Que esta sagrada Eucaristía con que nos has renovado, nos llene Señor de júbilo en esta fiesta, de la natividad de la Virgen María, aurora de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Cantamos a la Virgen María, el Ave María, para saludarla en este día de la celebración de su natividad, y también para encomendar al pueblo venezolano, a ella que es nuestra Madre de Coromoto, para que renueve la fe de todos los venezolanos, y renueve también la vida de todos quienes en este país trabajamos y luchamos para hacer de este pueblo un pueblo más justo, más noble, lleno y enriquecido de los valores del Evangelio. Y decimos, cantando todos juntos, las palabras que el ángel le dirigió a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas, y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, ruega por nosotros. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias, San Señor. Feliz Día para todos. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven. Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.